Acuérdense, listo, apretón de manos, vamos ahí, ligera sonrisa, ligera sonrisa, manos entrelazadas, y manos cruzadas, listo, ahora al menos yo iba a decir, bueno, al menos separarme frente al público cuando me toque salir adelante, ahora, profesor, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Cuando voy a dar el mensaje por el cumpleaños de Firulais, ¿cómo hago? Estoy al último, solo das un paso adelante, no vas a hacer lo clásico, tocar tu copa de vino, chicos, voy a hablar, no, 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 solo das un paso adelante en la reunión y comienzas a hablar, en las siguientes sesiones voy a enseñar cómo redactar un discurso de cumpleaños, ¿de acuerdo? Un discurso fúnebre también vamos a aprender, un discurso de matrimonio, un discurso de divorcio, no, divorcio no va a haber, tranquilos ahí, entonces vamos a aprender a redactar esos discursos que son imprescindibles, ¿sí? Son importantes que nosotros redactemos los discursos, ¿de acuerdo? No es difícil, solamente hay que conocer la estructura, ok, vayamos acá. Pero antes, recuerden, tener claro tu objetivo, voy a hablar por el cumpleaños de Firulais, ¿cuál es mi objetivo? Tienen que plantear, mi objetivo es aquello. Un estudiante me dijo, profesor, mi objetivo es sacarme un 20 en el colegio, ¿y lo lograste? Saqué 19, profesor, pero estabas cerca, ¿de acuerdo? Estabas cerca. Vayamos allá. Ya hice tu postura, ahí estamos todos, ¿listo? Hacemos silencio. Ahí no sonríes, no sonríes nada, porque si no vas a decir, está loco, ¿qué le pasa? Tranquilo ahí. Pongamos el ejemplo acá. Tú vas a un colegio, nacional, privado, entras al aula y te pones en el centro y te quedas en silencio. Y por más rebelde que sea el estudiante, voltea. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hiciste? Llamaste la atención. Pero tú ingresas y comienzas a hablar de frente. Bueno, chicos, vamos a ver la clase, ¿y tal? Y siempre aparece aquel, alguien que me interrumpe siempre en las conferencias, ¿ok? Vamos a proseguir. Entonces, es ya conocido en todas mis clases, ¿sí? Así que no hay ningún problema. No sé de dónde aparece. Listo. Entonces, la pausa o silencio psicológico. Profesor, compañeras y compañeros, muy buenas noches. Ahí. Ahí tienen que ponerlo. Vamos, de nuevo. Silencio por cinco segundos y recién comienzas a hablar. Profesor, ¿pero qué pasa? Si hay un estudiante, hay un estudiante que no lo llamé la atención, no le impacté. Por cinco segundos más. Y ahí comienzas con voz alta. ¿Para qué? Para llamar su atención. ¿De acuerdo? Si hiciste la pausa cinco segundos y hay un grupo que no está concentrado en lo que vas a decir, prolonga cinco segundos más y comienzas a hablar con voz alta. Luego le bajas. Ejemplo. Profesor, compañeras y compañeros, muy buenas noches. Permítame presentarme. Soy Alcides Facundo. Hoy voy a hablar, ¿me entiendes? Ahí. Pero si tú no hablas, hablas sin ganas. Profesor, compañeras, compañeros, buenas noches. Yo soy... no me acuerdo cómo me llamo tampoco. Entonces, ahí es el problema. Que tú tienes que ponerle ganas. Tienes que ponerle energía con palabras. La actitud hace la diferencia. A ver, vamos a ver un voluntario que quiere intentarlo. ¿Ok? Muy bien. Todos han levantado la mano, pero no sé a quién escoger. ¿De acuerdo? Ojo, recuerden la primera frase que dije. Si eres capaz de cambiar tus creencias, eres capaz de cambiar tu destino. ¿Por qué no levantaste la mano? Quizás algunos. ¿Y si me equivoco? ¿Y si fallo? No importa. ¿Cómo uno aprende? ¿Cómo uno mejora? Practicando. Equivocándose. Entonces, desde ahora en adelante tienes que ponerte reto. Profesor, pero ¿cómo voy a aprender a hablar en público? ¿Dónde aprendo? ¿El primer espacio para aprender a hablar bien en público? El primer escenario, la primera tribuna es tu familia. Si tú en tu familia no hablas ni por Navidad, ni por fiestas patrias, ni por el cumpleaños de Firulais, no vas a poder hablar bien en la universidad en una reunión importante. Y ahora en adelante tienes que trazarte tu primera plataforma, tu primera tribuna, donde vas a aprender bien a hablar en público, es en tu familia. Porque ahí vas a agarrar confianza. ¿De acuerdo? Levanten la mano quienes de ustedes hablan por el cumpleaños de su mamá, de su familiar, de alguien cercano. Levanten la mano a ver. O tienen que decirlo, bueno, me toca, pues te toca a ti, que hable él. ¿Verdad? Eso la mayoría hacemos. Entonces, ustedes tienen que hacer la iniciativa de hablar. Que ustedes sean lo más esperado. ¿Sí? Ojo. Y al momento de hablar, cuando enseña a redactar discursos, hay unos que exageran al momento de redactar. Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy en esta clase? Hemos visto, primero, tener claro el objetivo. ¿Sí? Tener claro el objetivo del cual nosotros vamos a hablar. Nosotros vamos a comunicar. Entonces, eso es importante. Segundo punto, un repaso general. Primero, tránsito inicial. Es el desplazamiento. Segundo punto, la ubicación. ¿De acuerdo? Me olvidaba de la ubicación. La ubicación es en el atril o en el centro del aula o en el escenario. Después viene su postura. La postura es las manos. ¿Sí? Ojo. Pero antes, cuando hacen la postura, tiene que acompañar del contacto visual con su audiencia. En tres segmentos. No es que llegas y te... Y estatua. No. Tú llegas. Tu ligera sonrisa. Uno, dos, tres. ¿De acuerdo? Tres contactos. Uno, dos, tres. Pero tampoco vas a hacer esto, ¿ah? Tampoco, ¿sí? Vamos a ir por partes. ¿Sí? Ahí. Entonces, la postura. La postura es, ojo, ajusto. Para hombres y mujeres es. ¿Sí? La postura de las manos es para hombres y mujeres. Ahora, la postura de los pies es en forma de V. Es universal para todos. Pero para exclusivamente para las damas. ¿Sí? Sin distinción alguna. O sea, porque si no me van a decir X cosas. Es en forma de T. Pero aquel que quiere hacer en forma de T, no hay ningún problema. ¿Sí? Para que después no haya malos entendidos. Entonces, en forma de T invertido para las damas. ¿Sí? ¿Ok? En forma de T invertido. Esto vamos a enseñar un poco más adelante cómo debería ser la postura para que tenga un mayor impacto. Ahora, después de aquello, tarea que tiene que ser para ustedes es, para la próxima clase, que vamos a ver un tema importante, dicción, entonación, ¿de acuerdo? Necesito que ustedes se aprendan dos frases célebres, pero con las cuales se identifican. Con las cuales se motivan para así ver una pequeña parte de programación neurolingüística, lo que es anclaje. ¿De acuerdo? Entonces, van a escoger dos frases, dos frases. La cual ustedes identifican. La cual ustedes identifican. No, siempre tienes que andar con una ligera sonrisa. ¿Sí? ¿Sí? Una sonrisa puede cambiar a cualquier persona. Así como una palabra puede inclusive motivarte y destruirte. Porque la palabra tiene poder. ¿Sí? Entonces, hay que ser conscientes de aquello. Ahora, me dirán, profesor, pero faltan varios temas. Sí, falta respiración, falta articulación, falta expresión corporal que vamos a ver, redacción de discursos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver también el tema de construcción de un argumento básico para sí en las siguientes clases. Entonces, no sé si está producción acá que me ayude para... Ya veníamos explicando la tarea que queda para la siguiente clase. Y alguna consulta. Esto sería la clase por el día de hoy. El repaso, recuerden, el repaso que veníamos desarrollando. Que la oratoria, la oratoria, para que todos entiendan y nos quede claro. Porque esta es una clase, ¿de acuerdo? Esta es una clase que veníamos... La oratoria nunca es un fin en sí mismo. La oratoria es un medio, ¿de acuerdo? La oratoria es un medio en el cual nos permite alcanzar... La oratoria es un medio. Acuérdense. Es un medio y está al servicio de nosotros. ¿Sí? Porque si tú sabes comunicar, si tú sabes hablar, vas a lograr lo que te propones. ¿De acuerdo? Estimados ustedes, para mí es un gusto trabajar, pero sobre todo les insto a cada uno de ustedes. El compromiso, la práctica. La práctica es que les va a ayudar a cada uno de ustedes. Pero sobre todo, cambiar la creencia que nos han hecho a nosotros. Que nos han hecho pensar que nosotros no sabemos hablar bien en público. Cambie esta forma de pensar y vamos a lograr lo que nos proponemos. Adelante, estimado Jonathan. Jonathan, por favor. Muchas gracias, Facundo. Y una excelentísima clase de la cual muchos alumnos han aprendido demasiado. Y pido disculpas a los alumnos que no han podido, ya que han estado en la sala de espera, hemos tenido unos inconvenientes de los cuales ya lo solucionamos. Y aún así, los que no pudieron estar en las clases Zoom, en estos momentos, vía la plataforma Zoom, tienen la plataforma de Facebook porque se ha transmitido en Facebook Live y pueden verlo desde ese lugar. Y, profesor, pero ¿cómo hacemos los certificados? ¿Cómo me confirman? No se preocupen de ello. Solamente pongan yo o confirmo mi asistencia en el chat de Zoom o en el chat de Facebook Live. Y de ese modo se le va a poder entregar su certificado a los alumnos que han recibido por correo que han alcanzado su vacante. Recuerden que hemos tenido aproximadamente 600 inscritos, creo poco más de esa cantidad, y no todos han podido alcanzar una vacante. Cada curso que aperturamos tenemos una gran cantidad de inscritos. Sin embargo, solamente se les envió una cierta cantidad de alumnos. Y si no les llegó el correo, significa que no alcanzaron la vacante. Y pueden enviar su... Pueden llenar el formulario que está para el Seminario Internacional de Oratoriedad donde van a recibir su certificado, sí o sí, solamente asistiendo a las tres jornadas que hay. Por eso, chicos, lo que son parte del grupo de WhatsApp y están en este Zoom, confirmen asistencia. Y si es que no están en el Zoom y son parte del grupo de WhatsApp, pongan, confirmo mi asistencia, o yo, yo presente, o yo, en los comentarios de Facebook Live, para poder nosotros corroborar de que han existido en esas clases. Y se les entregue su certificado con su nombre completo. Y recuerden, el certificado es totalmente gratuito. No se le va a cobrar nada. Si alguien le dice, están cobrando, para nada. Totalmente gratuito. Y con las enseñanzas de un gran maestro que es Alcides Facundo Silva, campeón de oratoria. Y que será ponente en el primer seminario internacional de oratoria, que es el 21, 22 y 23. Son tres jornadas de cuatro horas cada día, donde van a aprender bastante con expertos de oratoria a nivel internacional. Por eso, chicos, muchas gracias. Es para mí un gusto y un honor haber dado esta presentación para el profesor Alcides Facundo. Y también mencionar a mi compañero y colega, cofundador, Brian Huerta Quispe, que tal vez tenga ahora en esos momentos algunas palabras de despedida con ustedes. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, Alcides Facundo. Y muchas gracias a cada uno de los aquí presentes. Ha sido para nosotros, la verdad, una forma muy interesante de verlos acá, a cada uno de ustedes, verlos aquí presentes en esta gran clase de oratoria y liderazgo. Agradecer su presencia. Pídele a cada uno de ustedes que puedan practicar todas las sesiones que le dé el profesor Alcides Facundo. La oratoria solo se consigue mediante una vía, la práctica. Y con la práctica se logra mejorar ello. Agradecerle a cada uno de ustedes y pídele una cosa más. Tienen un gran profesor como Alcides Facundo que está enseñando. Les pido, sí, de parte del común, como todo joven, que puedan preguntar. El arte, el conocimiento está en preguntar y siempre replicar. Como dice una gran frase, si sabes poco, aprende. Si sabes mucho, enseña. En qué uno está ese tesoro inmenso por descubrir. Pregunten siempre, estén en constante práctica y van a ver que esta es una gran experiencia de vida. El curso de oratoria y liderazgo. Invitarlos a sí mismo al seminario que se viene ya en una semana. Muchísimas gracias por parte de la Academia Americana de Debate. Gracias, Jonathan. Gracias, Cides Facundo. Y sigan practicando, sigan siempre adelante, que ese es el camino a la excelencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Brian. Facundo, ¿algunas palabras finales que quieras brindar? Sí, en especial les pido a cada uno de ustedes que se den un enorme aplauso a ustedes, por favor, porque ustedes son los que hacen este evento, que sea maravilloso este taller, esta clase. Y un aplauso. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la siguiente sesión. No se olviden practicar y practicar y practicar. Eso nos va a lograr el éxito. Muchas gracias.